Hola gente, es muy buena, soy Avalancha y esto es Universo The Division. En este vídeo vamos a hablar del nuevo sistema PASTOR implementado en la actualización 5 de The Division 2. El nuevo sistema de recompensas PASTOR consiste en ayudar a otros agentes que así lo soliciten mediante llamadas de apoyo. Este sistema alertará a los jugadores de The Division a ayudarse entre sí, recompensará a quien ayude y el jugador en apuros será ayudado. El rango de PASTOR podrá subirse hasta nivel 99 y se obtendrán recompensas de objetos de ropa exclusiva conforme se va subiendo hasta el nivel máximo. Se podrán también desbloquear recompensas y parches de brazo asociados a esta actividad. Si consigues 10 respaldos subirás tu nivel de este nuevo sistema. Ten en cuenta que hay que conseguir estos respaldos antes de que acabe la cuenta atrás que aparece en la pestaña SHD del mapa del juego. Para solicitar ayuda debemos ir a la pestaña SHD de nuestro mapa y dejar pulsada la tecla o botón que nos indica como pedir apoyo. Una vez solicitado apoyo tendremos que esperar a que algún agente se una a nuestra sesión y nos ayude. Nosotros seremos los líderes de la sesión y de esta forma podremos seleccionar en qué misión o actividad necesitamos ayuda. También podremos solicitar ayuda cuando algún NPC nos mate justo antes de reaparecer. Para ser pastor, es decir, ayudar a otros agentes y progresar en el nuevo nivel, debemos configurar el tipo de llamadas de ayuda que vamos a permitir recibir. En la pestaña SHD de nuestro mapa pulsaremos la tecla o botón que nos indica abrir estado de llamada. Aquí seleccionaremos el tipo de llamada que vamos a recibir a partir de este momento. Para empezar a ser pastor, basta con atender a una solicitud de refuerzo recibida pulsando las teclas o botones que nos indique la pantalla. Una vez esté activado pastor, tendremos una nueva barra de progreso de color azul en la parte superior derecha de la pantalla, justo debajo de la barra de experiencia. Este medidor de ayuda se irá completando en función de la experiencia que recibamos por la actividad que estamos ayudando. Contará matar enemigos y completar misiones u acciones. Si abandonas una sesión, el medidor de ayuda se reiniciará de cara a la próxima solicitud de refuerzos. Una vez llenes la barra de progreso, el agente a quien estás ayudando, ojo, tiene que respaldarte. Si vemos que tenemos posibilidad de respaldo y el otro agente no nos respalda, tenemos que recordárselo por el grupo de chat. Es muy importante que te respalde, si no te respalda, no sirve para nada este tiempo invertido. Un agente al que le están ayudando solamente podrá respaldar una vez por sesión. Por lo tanto, cuando nos respalde la primera vez, por muchas veces que completemos la barra de experiencia, no podrá respaldarnos una segunda vez. Este nuevo sistema no funcionará con compañeros de clan ni con amigos de Uplay en PC. En este momento no tengo confirmado si en consola afectará ser amigos de PSN o de Live, pero supongo que pasará lo mismo. Podrás ayudar a tus compañeros de clan con este sistema, pero no se activará el modo pastor. Mi reflexión personal de este modo es que este nuevo sistema me parece una idea genial para aquellos agentes que por el motivo que sea se les hace cuesta arriba alguna faceta del juego. Es más flexible que el matchmaking que ya conocemos y además aporta beneficios a quien ayuda. Dicho esto, personalmente creo que está mal implementado. El jugador a quien ayudas, una vez completamos la barra de progreso, tiene que respaldarte. Hay quien no conoce el sistema, quien por algún motivo se desconecta o quien directamente por maldad se va de la sesión. Si no te respaldas aunque hayas completado la barra, no te habrá servido de nada el tiempo empleado para ayudar, ya que se requieren 10 respaldos para subir de nivel de pastor y por cada sesión se reinicia la barra. No me parece tampoco correcto que un jugador solamente pueda respaldar una vez por sesión a otro agente. Las sesiones largas ayudando podrían dar lugar a amistad en el juego. Por las pruebas que he realizado, a mitad más o menos de una misión en dificultad heroica, ya consigues llenar la barra de progreso por completo. Entonces, ¿merece la pena seguir ayudando a terminar la misión o invita a marcharte puesto que ya conseguiste el respaldo? Si no le respaldas y pospones el respaldo, invitas también a que se marche, ya que puede pensar que no va a ser respaldado por desconocer el sistema o simplemente por maldad. En las imágenes que estáis viendo ahora de fondo está el ejemplo de esto que os digo. Después de que varios agentes ayudáramos a quien necesitaba ayuda a capturar un puesto de control en nivel 4, el agente se marchó justo antes de completar la barra de progreso, haciendo que solamente una persona se beneficiara del tiempo dedicado de 4 personas. ¿Quién se benefició? Pues la persona a quien ayudamos. Fue la única. Este sistema me parece muy bueno y estoy seguro que lo van a modificar con algunas de las cosas que creo que no están bien implementadas para así ganar en atractivo. Pues agentes, esto ha sido todo. Espero que si teníais alguna duda acerca del modo pastor ahora os quede más claro. Y nada, agentes, un saludo. Y recordaros que casi todas las tardes en la otra plataforma de directos hacemos directos de The Division 2. Un saludo agentes y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.